La bomba explotó en el dialeti más famoso de México. Arad de la Torre, un actor querido por millones, se encuentra en el ojo de la tormenta. Todo por un oscuro comentario que ha sacudido las redes sociales y levantado rumores de un peligroso vínculo con el narcotráfico en Culiacán. ¿Qué dijo Arad que dejó a medio México en Zoc? ¿Y quién es el misterioso suegro que podría estar relacionado con la gente pesada de Sinaloa? Prepárate para descubrir la verdad detrás de esta escalofriante historia. Se mete con sus hijos, y no sabe con quién se lleva mi suegro en Culiacán. Mejor que ni le busque una advertencia o una amenaza. Lo cierto es que este comentario desató el caos. Las redes sociales ardieron. Los seguidores de Adrián Marcelo están exigiendo que se investigue a Arad de la Torre. ¿Podría tener conexiones con grupos delictivos? Pero esto no termina aquí. Las tensiones entre Arad y el irreverente comediante Adrián Marcelo ya venían creciendo. Insultos, indirectas, y ahora una supuesta amenaza. Pero lo que nadie esperaba era esta revelación que deja un rastro peligroso hacia Culiacán, y hacia el oscuro mundo del narcotráfico. Adrián Marcelo no se quedó callado. Le advirtió a Arad que no sería amistoso lo que recibiría. ¿Es este el inicio de una guerra de poder en el mundo de la televisión? Y todo con posibles vínculos al narcotráfico en Culiacán. Pero eso no es todo. Las palabras de Arad llegaron en un momento crítico para Sinaloa. Con el cártel de Sinaloa bajo tensión y la reciente captura del temido Israel, el mayo, Zambada, Culiacán vive días de terror. Y ahora, Arad de la Torre está en el centro de todo este torbellino. ¿Y qué hay de su familia? Su esposa, Susilú, ha estado bajo los reflectores desde hace tiempo, pero poco se sabe del suegro de Arad, un hombre que se ha mantenido en las sombras, y del que ahora se sospecha podría tener vínculos con los capós más poderosos de Culiacán. La bomba está encendida. Miles de usuarios exigen respuestas. ¿Qué sabe Arad de la torre que no quiere que sepamos? ¿Qué secretos guarda su familia política? Y lo más importante, ¿cómo afectará esto su participación en la casa de los famosos? Queda mucho por descubrir. ¿Estaremos ante una simple advertencia, o una conexión peligrosa con el mundo del crimen? Deja tu comentario y no te pierdas nuestro próximo video donde desentrañaremos el verdadero rostro de Arad de la torre y su vínculo con los poderosos de Sinaloa. Suscríbete y activa la campanita. Porque en Yucalite vamos a seguir esta historia hasta el final, y lo que descubramos te dejará sin aliento.